Bueno, pues estamos aquí asando, bueno, asando, sufriendo este pavo, es pavo, no pollo, porque voy a hacer una pastela, que es una pastela, pues es como una empanada árabe, que lleva pollo y cebolla, y luego las especias son las típicas de Arabia, que serían canela, comino, lleva también mendra, en este caso, entonces es una comida que está muy rica, ¿qué pasa? que las originales, digamos, se hacían con un pollo guisado, pero con cebolla solamente, y con caldos, yo lo voy a hacer, y no es porque yo me lo haya inventado, sino que también se puede hacer de esta manera, sufriendo el pavo o el pollo, en este caso yo he usado pavo, y vamos a conseguir una textura también bastante buena, y ya una vez que tengamos sufrito el pavo, lo que haremos es echarle la cebolla, y ya después pues le echaríamos las almendras y sus especias, ¿vale? Entonces eso se hace con pasta a filo, que la pasta a filo es una lámina de pasta muy fina, no sé si la habéis visto alguna vez, os la voy a enseñar, os voy a enseñar el paquete, sería esto, ¿veis? y es masa a filo, lo podéis comprar en cualquier lado, hoy en día lo hay, y son hojas muy finas, queda muy crujiente, si veis aquí el dibujo, pues sirve para todo, para dulces y para salados, de hecho el baklava, que es el postre típico turco, que está hecho de pistacho, se hace con esa masa, y ahora veréis una masa fantástica, porque queda muy crujiente, se puede llenar con cualquier cosa, y la verdad que está muy bien, a la hora de trabajarla, pues es un poquito no difícil, pero sí que es verdad que hay que trabajar rápido, porque se seca mucho, y además hay que hidratarla, normalmente se hidrata con mantequilla, pero lo podemos hacer también con aceite, y yo lo hago con aceite de oliva. En este punto que tenemos el pollo ya, o el pavo dorado, es cuando lo vamos a salar, antes no, siempre lo mismo, primero sellamos, y luego salamos, por lo de siempre, porque si salamos al principio, todo el duro que tiene dentro lo va a soltar, entonces ahora cuando lo voy a hacer, también lo podríamos sellar junto con la cebolla, porque la voy a hacer toda la gente. ¿Qué caldos suelen usar ellos? Pues son caldos que ellos hacen de pollo, o de cualquier ave, porque en verdad esta receta se hace con paloma, es la típica, lo que pasa es que bueno, aquí nosotros pues no estamos acostumbrados en estos momentos, a esa ave, y no la vamos a utilizar, vamos, entonces se usa siempre el pollo o el pavo, el cerdo tampoco se podría usar, y el cordero sí, y algún pescado también, yo a veces la he hecho de bacalao, y también sale muy buena. ¿Qué es lo que tienen ellos de, o sea, otra cosa que no podríamos echarle, pero que si fuera la receta auténtica sería algún licor o vino, pero nosotros en un momento dado, si queremos, pues sí se lo podemos echar, porque no tenemos ese problema cultural, ¿vale? Entonces podemos llevarla a nuestro terreno, con nuestro gusto, pero si es verdad que por ejemplo hay ciertas cosas, como la canela, que aquí no puede faltar, porque si no, no parecería, no se parecería nada a lo que es la comida, en este caso árabe. Voy a preparar la almendra para este plato de pastela, podéis picarla en una picadora, pero lo podéis hacer con el cuchillo, de esta forma, ¿veis? Vais avanzando, y no hace falta que esté muy picada, porque nos gustará encontrárnoslo bastante, o sea, el bocado en la boca, que se note que tenemos la almendra. No, entonces, no es difícil, pero tenéis que tener un buen cuchillo, y tener cuidado de que los dedos no vayan por delante, siempre por detrás, ¿veis? Así, de esta manera, y vais cortando, o picando. Que si os queda alguna atrás, alguna siempre se va a caer al suelo, tened cuidado, pero así ya con las dos manos podéis cortarlo mejor, ¿veis? Así. Y ya tenéis menos peligro también de cortarlo. Así podría ser perfectamente. También lleva pasas esta receta, porque ellos, los dátiles, las pasas, todos esos alimentos son muy típicos en cualquier plato suyo. Es una cosa que a mí, por ejemplo, me encanta, la comida marroquí o árabe, yo hago bastantes cosas, pero es verdad que luego me sabe mucho todo por igual, porque como llevan tantas especias y todas iguales, pues se asemeja mucho. Así que no os paséis mucho por las especias, por eso, para que podamos conseguir distinguir todos los sabores. Tengo aquí ya echadas lo que es las pasas y las almendras, y me faltaría echarle las especias. Lo que ocurre es que lo veo que está como un poco sequito, y como esto es una empanada, si está muy seco por dentro, pues la verdad que después no está tan bueno. Entonces, ¿cómo le voy a dar jugosidad? Tengo aquí un caldo de puchero, que yo tengo de haber hecho anteriormente, y le voy a echar un poquito, pero muy poco, porque esto también, al ser una empanada, igualmente no puede tener líquido. O sea, todo esto se tiene que ir. Pero sí va a darle esa jugosidad que yo quiero, y me va a dejar el pavo, porque en este caso, como os he dicho, el pavo muchísimo más tierno. Y ahora le voy a empezar echando lo que son las especias. Pues ahora que ya lo tengo más jugoso, voy a ir echándole todas las especias. Son muchísimas, ¿vale? Voy a empezar por el azafrán, que tengo estas hebras. Los hay de muchos precios. Procura comprar uno que sea buenicito, porque si no, ni os da color, ni os da aroma, ni nada. ¿Vale? Esto así, en esta cajita, no vale muy caro, pero que eso que tenga ahí, que sea un azafrán más o menos buenicito. Podríamos echarle jengibre fresco, pero como no tenía, lo tengo seco, pues se le voy a echar una cucharadita. Así. Una cucharada de canela. Un poquito de clavo. Esto solamente, porque si no, nos daría muchísimo sabor. Otra cucharada de comino. Esto es agua de asal, que también le voy a echar un chorrito. Esto es muy típico en sus platos, tanto dulce como salado. Y no es moscada, por supuesto. Aparte de la pimienta y la sal. Necesito un... Ahora busco un rallador, que se me ha perdido. Un momento. Aquí lo tenemos. Esto se pone de este color, que parece muy feo, pero no os preocupéis, que luego ya le vamos a echar también huevos, y no se ve tan horrible. Y la nuez moscada, que la rayo en el momento. Ahí es. Luego esto vosotros vais probando. Esto lleva también una cucharadita de azúcar moreno. Yo con esto sí tengo mucho cuidado, porque, bueno, no quiero darle tampoco un dulzor extremo. Así que doy un poquito, pero su comida es así. Así que nada. Y lo que voy a hacer para volver a unir todos estos sabores, es volverle a echar otro poquito del caldo que tengo preparado. Otro poquito más. Ahí. Con esto simplemente, porque ya os he dicho que no quiero que se me... O sea, que se quede húmedo. Tiene que quedarse seco, pero jugoso. Y eso es lo que queremos conseguir. Así que nada, un poquito más aquí en la sartén, para que el pollo, en este caso pago, se disuelva. Lo probáis y si os gusta, pues no rectificáis. Que veis que le falta algo, que queréis más canela, pues ya eso es a vuestro gusto. Claro está. Así que con esto ya estaría preparado, nada más, para terminar lo que es este relleno, que luego se le echaría huevo para todavía darle más jugosidad. Sería como un revuelto. Y luego va en la pasta filo, que es donde la vamos a rellenar. Ahora vamos a seguir con la pastela y lo que vamos a hacer, que ya tengo la carne hecha y ya está a mi gusto, voy a ponerle los dos huevos que dijimos en su momento. Yo tengo un truco para que los huevos, para saber si los huevos están buenos o no. Y es meterlo en agua y si no flotan, es que están bien. ¿Vale? Así que nada, que esto ya lo tengo por eso veis que tiene como un aspecto de mojado y es porque yo lo he puesto en el agua. ¿Qué podemos hacer? Batirlo si queréis y si no directamente lo ponéis aquí. No tiene importancia. ¿Vale? Ahora lo removeis bien. Depende de la cantidad que tengáis, pues esos son los huevos que vais echando. Perdonadme, pero es que no puedo tener huevo en la mano. Ahí. Y ahora ya. ¿Qué queréis? Darle, batirlo antes y en un plato y luego en un bol y luego pasarlo aquí. Pues eso ya como queráis. No hace falta que se, que se, digamos que lo hagamos mucho porque ahora esto va a ir al horno. Esto va a ser relleno de nuestra, de nuestra empanada árabe, que sería la pastera. ¿Veis? Si os habéis dado cuenta no le he echado sal ni nada porque ya estaba todo muy bien. No hace falta darle más, meterle más sal ni nada. Ahora tendremos que esperar un poquito para hacer la pastela porque no podemos poner la pastela con esto caliente, sino que tenemos que hacerlo con que esté frío. Igual que las empanadas nuestras, las empanadas gallegas no se debe, es mejor no poner nada que esté frío. Perdón, caliente, porque si no lo que es la masa se vendría abajo. Pues igual esta. ¿Vale? Ya con esto tenemos más que suficiente. Bueno, pues estas son las hojas de filo o la masa filo. Vienen en paquete con varias hojas como estas que son muy, muy finas. ¿Veis? Hay que trabajarla muy rápido también porque esto se seca al momento, o sea que no puede estar mucho tiempo fuera del frigorífico. Se pueden congelar pero luego hay que tener cuidado a la hora de descongelarla. Ahora tenemos que hidratar esta hoja. La dejo aquí aparte. Y lo vamos a hacer como ya os comenté anteriormente que puede ser con mantequilla derretida o con aceite de oliva que es lo que voy a hacer yo. Y con una brochita vamos dando. ¿Veis? La voy a hacer pequeña en vez de grande. Así. Así que voy a darle ahora una vuelta aquí. Esto se rompe pero no pasa nada. Si se rompe no tiene mucha importancia. Y ahora la voy a poner en este tipo de de bol o de plato. ¿Vale? Que lo que he hecho es que lo he embadurnado con aceite para que también se quede ahí pegado. Y ahora voy poniendo esta esto así. Aquí tengo preparada otra y la pongo de la otra manera. Que la voy a poner boca abajo mejor. Así. Vaya a pensar que es mucha pero todavía le podríamos poner más para que esto quede bien crujiente y que quede bien bien hecho. que tenga una base sólida porque esta masa como habéis visto es muy muy frágil. Así que nada que pongo otra. Cuando es grande por lo mismo con la hoja abierta en un molde de los grandes. En este caso no la cerraríamos a la mitad y vamos poniendo en todas las direcciones hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? para tener en todos lados pasta filo. Yo le digo pasta porque en un principio se le llamó pasta. Ahora es masa ¿Veis? Aquí ahora haríamos este juego para que por todos lados haya la masa que tengamos lo que es la soja de filo. ¿Vale? Yo creo que con esto ya sería suficiente. Entonces aquí pondríamos el relleno que vamos a ver si lo tengo frío. Sí. Si veis no el huevo no está muy hecho. ¿Veis? Que está muy meloso pero ahora en el horno se termina de hacer. Y rellenamos. Una buena cantidad como tenemos mucha masa y ahora lo que hacemos es que cerramos de esta manera. Cuando tengamos un molde grande las hojas puede que no nos den para cerrarlo entero. Entonces aquí en el medio le ponéis otra hoja que no pasa nada. eso es para protegerlo. Y ahora lo que hacemos es esto. Así. Y cerramos de esta manera. Y ahora todavía le echamos más aceite que tenga bien de aceite. Entonces tenéis dos opciones. O bueno la pastela verdadera cuando una vez hecha se espolvorea de azúcar y canela o si queréis si no si no queréis más azúcar porque no os guste tanto o tampoco preferáis tanta canela veis ha quedado completamente cerrada le podéis echar sésamo o alguna otra especia por ejemplo como semillas de amapola cualquier cosa que quede así bonita por arriba. Yo tengo a esta le voy a echar sésamo que tengo aquí voy a poner la mano mejor y se lo eche por encima y esta pues quedaría ya estupenda para meterla al horno y ya esto en el horno es hasta que hasta que dore porque todo lo tenemos hecho y la masa pues se hace con nada y la siguiente igual la siguiente lo que vamos a hacer es que vamos a a a espolvorearla luego con canela y azúcar glass pero lo vamos a hacer al final cuando ya esté hecho vamos a hacer la siguiente sin el molde o sea sin ese platito que os he enseñado antes para que veáis que no necesitamos tener un plato específico o un molde específico entonces en este caso la ponemos aquí cogemos otra hoja y volvemos a pintar si veis le doy pequeños toques tampoco hace falta pasarla porque luego después en realidad coge mucho voy a coger otra hoja y ya después la voy montando otra hojita así en individuales se come mejor porque de la otra manera al cortarla como esto es tan crujiente a veces cuesta trabajo vale pero bueno ya podéis hacerlo como queráis y luego después también individual pues bueno es como quedan mejor sería una para allá otra para acá y otra para acá eso me quedaría una aquí en el centro que la voy a poner ya os digo mientras más más masa tengáis mejor y cuando se hace un relleno por ejemplo que con una masa podéis hacer el relleno pues seguiría poniendo por ejemplo el relleno lo ponéis aquí y vais dándole vueltas hacia los lados hasta que tengáis una una forma o sea bastante digamos que tengáis bastante masa por medio porque al final es lo que se trata que tiene que tener mucha masa eso es así así y para que aquí haga el mismo juego le pongo esta así y ahora voy a rellenar aquí le pongo el relleno en el centro ¿veis? y ahora cerramos quizá esta está más rellena que la otra pero bueno como tenemos bastante masa va a quedar bien yo trabajo mucho con las manos pero por eso también me las hago constantemente las manos y tengo siempre las manos muy limpias pero me resulta muy bien aquí ¿veis? vamos cerrando aquí se nos va a quedar más cerrada pero es lo que queremos ¿veis? y así os quedaría ya a vosotros le dais la forma esta por ejemplo tiene la ventaja de que como ya está aquí se le puede dar luego la vuelta y la forma más bonita puede ser la parte de abajo o puede ser esta ya eso es una cosa que no que no se sabe nunca porque en el horno es donde queda preciosa esta no le voy a echar nada porque luego en todo caso le podremos echar la azúcar y la canela para que veáis como es ahí y ahora cogemos una bandeja de horno que la tengo aquí quiero hacerlo y siempre con el papel de de este vegetal porque si no vais a tener problemas la hecha hacia un lado y pongo aquí la otra y ya las dos irían al horno así bueno pues aquí la tenemos ya veis doradita así es como tiene que estar esta con su sésamo y esta vamos a intentar echarle un poquito de azúcar glass que me queda muy poco verdaderamente pero bueno vamos a coger un poquito que tengo aquí y con un veis con un colado cae perfectamente no hace falta echarle mucho mira que bonita queda no hace falta echarle más y si queremos un poquito de canela también tampoco mucha cantidad vale una poquita para darle esa vistosidad veis a nuestro plato y ya está no le he hecho nada más fijaros que cosa más bonita me encanta os gusta queda mucho más bonita que esta lo que pasa que es verdad que por ejemplo a mí que no me gusta tanto el dulce me gusta más esta pero bueno las dos son preciosas os la pongo por aquí a ver si os gusta más que la veáis mejor veis ya terminada y esta la otra estupendo es que me encanta cocinar no lo puedo remediar